Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV. Nos habíamos ido a París en el último episodio de Hitman y aquí estamos ya en París, donde nos va a tocar eliminar estos dos objetivos. Víctor Novikov y Dalia Markolis. Utilizando cualquier método de disfraz tenemos que cepillarnos a dos, no a uno, a dos. Vamos a ver la pestaña de planificación, objeto escondido. Hueco, punto de recogida grande, hueco de la escalera del sótano. Interesante, y podemos dejar ahí de todo. Actualmente en uso. Jeringuilla con veneno, letal. Me gusta el veneno, me gusta envenenar. Así que vamos a darle a la misión y a ver qué es lo que ocurre. Vamos, ese tiempo de carga fabuloso. Bienvenidos a París 47. El show está apenas a empezar. Este es el evento de la pestaña roja de la temporada y la lista de invitados es un verdadero quién es quién de la elite de la fiesta global. Víctor Novikov vas a bajar en la luz, mientras que Dalia Markolis hostean la opción de la opción de la segunda pestaña de la segunda pestaña, para un grupo de top customers de Iargo. Ahora, la seguridad de evento mantendrá un vistazo a cualquier actividad suspensa, pero creo que tu mirada no se va a encajar. Vale, tenemos que matar a esos dos personajes. Vale, guardias. Bueno, pues accedamos por la zona de invitados. Vamos al interior del recinto de este palacio, palacete. Y mira, vamos a hacer fotos posando con el ombligo fuera, por el amor de Dios, hombre. ¡Tápate! Claro, gracias por encima que disfrute el show, hombre. Mira, ese es el primer objetivo, correcto. Mira, ahí está marcadito. Bueno, esto es el señor que hay que matar, por lo que se ve. Vale, pues busquemos una manera útil de hacerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. A ver, hasta dónde nos conduce. Cuidado con este que es el otro calvorota, que es el escolta. ¿Dónde coño se ha ido? ¿Le he perdido? Va, vale, está ahí. Perdona, ¿por qué me cerréis la puerta? Nueva oportunidad, vamos a ver. Oportunidades. 15 segundos de fama. Seguir esto de que va. Invitado de honor. Sé que me veo bien, pero él es como un dios griego o algo, ¿sabes? No, no, no. ¡Eso es mi nombre, Arthur Phil! ¡No es bueno que seas depredador! Adiós el programa, señor. Gracias, Sebastián. Es muy claro. Pero no hago compromisos. Ahora, salga a esa estrada, o así, me ayúdame. No puedo hablar con ellos, ¿no? Buena tuxedo, señor. Pero estamos practicando operaciones de seguridad aumentadas, así que... No puedo esperar. Lo siento ahora mismo. Lo siento. Tienes que volver. No puedes entrar aquí. ¡Vale, chup, chup! No puedo esperar. Ahora. No, perdón. Ahora ha vuelto a salir. Ahora. 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 que tenemos un gran partido. Ese hombre parece mucho como Helmut Kruger. Oh, sí. Ok. Vale. Ahora tengo que averiguar más sobre ese tío. Sir. Vale. Pues necesito entonces la ropita de alguien, ¿eh? Vale. Pues necesito entonces la ropita de alguien. Vale. Desfile de moda. Vale. Vale. Hemos pasado. Sí. Este no se ha enterado y el otro no me sigue. Vale. 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 No te molestes. Puedo entrar al. Vale. Siempre. Voy a la salida. Peque. Tengo que ir. Llego. Tengo que hacer. Mierda Mala elección de ropa ¿Qué hay aquí? Un chico de cocina Vale, bien Vale, vale, vale Ya tenemos ropa para camuflarnos Un objetivo nuestro está en el otro lado Y tenemos que averiguar más sobre el helme Perfecto, hemos pasado Vale, este no nos detecta ¿Qué nos maneja bien esto? Ah, un hacha de incendios Vale, vale, el tío de seguridad Me indica que esto está a 52 metros Por aquí Hay una puerta ahí que sale Otros dos tíos de seguridad Bastante chulitos Un helicóptero Guardias con ametralladoras, eh Ojo ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo posa el tío? ¿Y el tío se va solo? Es muy interesante esto, eh Sin escolta, sin protección Con un camarero calvo Con un tatuaje de código de barras En la cabeza Presidiéndole Viene hacia aquí Así que lo que voy a hacer es adelantarme Veo, hay un guardia que está de espalda Yo creo que viene por ahí Sí señor, le dejo usted en paz Venga, hombre ¿Qué coño tengo que averiguar sobre este pavo? Que va a hacer una llamadita Muy interesante Muy interesante Bueno, tengo que hacerme con su ropa Tengo que hacerme con su ropa No preguntar Sí, por supuesto que no lo haré Eso lo haré en serio una línea de ropa interior bueno esto es paciencia, paciencia y paciencia un conectador para esconder el cuerpo vale bien mierda, puta ¿dónde coño va este, tío? vete de ahí, hombre vale, esa es mirada no puede ver ¡Gracias! ¿Quieres que me caiga por ahora o...? No, no, es esencial que cambie la rueda. Haz el trabajo y ven a verme de pronto. Ya otro tema es que pillemos a otro señor. ¿Qué es este de aquí? Hablando de él. Hablando del rey de Roma. ¡Veis, Macalame estilista! Disfrázame del todo. ¡Maya tela, tú! La vida del asesino, ¿eh? Qué interesante, divertida, estresante... No veas en un momentito, ¿eh? ¿Cómo te has puesto? Ahora, ya eres un topmod del calvo. Madre mía. Estos parecinos. Ahí. Estás listo, Mr. Kruger. ¡Guau, gracias, Mr. Kruger! ¡Bresa la pierna! ¿Muchas mierda? ¿En serio? Desfila por la pasarela. ¿Cómo estás, Mr. Kruger? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Sebastian! ¿Estás muerto? ¡No, no! ¡Estás muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto timing, Kruger! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, tú! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya €5,000!? ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Y ahora ¡a reunirse con Margolis! Está en el segundo piso. este de Alfaedra suena a Alg 分alista. Anoblea de... escaleras. Está ahí... Justo ahí arriba. Hola Mr. Kruger, ¿qué pasa Mr. Kruger? Vale, más escaleras. ¿Que huelo bien? O sea, tú ves pasar a alguien y dices, ¿huele bien Mr. Kruger? Mucha seguridad de aquí. ¿Helmuth, help me, help me, help 47? Por favor, un besito. Así, Helmut, ¿acces tu oferta mi oferta? Estoy en. ¿Qué es el trabajo? Straight to the point, me gusta. Como se hace, tengo la asignación perfecta para ti. Jessica Highmore. Highmore Consulting. Lo mismo. Es por eso que te quería en el show. Así que Jessica te vería. Ahora, quiero que te vayas a Nueva York. Seguire a Jessica y... Haz lo que te hagas lo mejor. La chica es brillante, joven, hermosa. Debería estar justo arriba de tu alley. Y aún no es la marca. ¡Muy! ¿Tienes que empiezas rápido? No, eso sería su padre. El CEO John... Interesantísimo, a ver. No, Hiboy. Jessica está en la rosa. Impeñate con ella, ac系 tu de confianza. Highmore Consulting está planeando un insad葬 ace. Quiero saber con quién y a qué precio. Bueno. Considero ya, ya. Eso es para ti. Si. Que mantenga lo de los días todos los Misztinos. Soy割o superior. Cyanide. En la одного. Good choice. ¿No? No hay problema. Bien hecho, 47. Victor Novikov es siguiente. Vale, ahora al armario La mujer la ha palmado Vale, ahora tenemos que cargarnos a Víctor Novikov Una bebida para morirse Mira, interesante Con el propio veneno que me ha dado la mujer Una reunión privada Un descansito Un adiós bajo los fuegos Cargué un fuego encima jugando con fuego Como invitado de honor para curarme Pues no lo sé, habrá que investigar a ver que lo que es la oportunidad que nos sale De momento, vámonos de aquí Que nos hemos cargado a la zorra Y habrá que buscar al jefe zorro Asesinato inadvertido, claro, hombre Soy un profesional, hombre Tenía el armario al lado Encima me lleva el veneno de la mujer Cómo les gusta a las mujeres matar con veneno Vámonos al piso de abajo de vuelta Sí, Helmut Kruger, sí Debe un disfraz que te quedas Mira, ahí está el malo Justo enfrente A por él Por aquí viene Bueno, la verdad es que con el disfraz del tío este puedo pasar por cualquier lado donde me dé la gana Oh, Dios Oh, Dios Yo, rock next Yo, over there Yo, necesito ir a la escena Ahora Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Attention Attention, everyone Fine show Fine show, everyone Sebastian We'll take the stage in just a moment So Let's wrap this baby up in style Alright That is all Dismissed Okay He'll take the stage in just a moment Vamos a ver si se ve en el jardín. O sea, tengo que ir a seguir la oportunidad de matarle con la bebidita. Porque es cierto, el personaje clave no está disponible. Correcto, que es la mujer. Para cuando la encuentre va a descubrir que está muerta y se acabó la fiesta. Bueno, espero que no me lleguen nada para habernos metido por aquí por la cocina, vaya. Se supone que trabajo para ellos. Vale, 20 metros. Hola, señor... No hay problema. Vale, vamos a ver. Vale. Vale, bien, un cóctel motor. Vale, me gusta. Acerma... Que... Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Quieres que estés aquí? Vamos a hacerla con la ropa de un empleado. Vamos a hacernos con la ropa de un empleado. Taquillas. Taquillas, 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 taquillas. Gente llorando, un tío desnudo. Se nos ha dejado la ropa. No, son todos locos. Me trajo como un fijo. Vale, ya tengo la ropa del empleado Uy, que eso me pueden detectar cualquier otro Vale, y aquí tenemos ahora Me marca el objetivo que se está moviendo Y aquí, ojo, que aquí tengo la bombillita Esta es la receta, ¿no? Encuentro una caja de raticida Ya la hemos liado Mira, de aquí hay camareros Me detectarán estos No tienen ningún punto en la cabeza, ¿verdad? Raticida, 75 metros ¿Podré ir por aquí fuera? Creo que no El jefe Vale, está en el interior Vale, cocina Otros camareros que no me detectan Una caja Pues aquí hay dos Finge que eres el barman Ah, pues está aquí al lado Bien, buen trabajo, 47 Tiempo de mezclar un estómago Va a preparar un pelotazo, dice Mezlar, puja y lañejo Vale Vale Vamos a necesitar Tengo agua en la mesa Tengo agua Tengo agua Tengo agua No se supone que ya le he envenenado ¡Ah, vale que el Veneno no le mata! Menos mal que le sigue, porque yo me iba del palacete ya, ¿eh? Muerto en el váter. Salida a 70 metros. Vámonos aquí antes de que se den cuenta. ¿Por el helicóptero? ¿Y cómo se supone que secuestro al puto helicóptero? La gente me puede descubrir. ¿O puedo salir en helicóptero por ahí abajo? Me mola más en helicóptero. Ah, claro, si me vuelvo a disfrazar del Kruger para irme. Pero bueno, lo mismo es. A lo mejor me podría haber ido por el otro lado. Encima me sacan a mí como si fuera un famoso de allí. Un famoso asesino. Agente 47 que ha cumplido con los dos objetivos de su misión y logro desbloqueado un día después en París. ¿Cómo fue en Moscú? Kamurov está desaparecido. Me establecí como un gran espionaje. Es un gran escenario en el FSP. Su muerte no será investigado. Es tu turno. Muy bien. Los secretos de la elite mundial. Cinco años de trabajo. Todo lo que hemos recolado. Esto hace que los Wikileaks se vea como una broma. La pena es la espada, ¿verdad? Me he encontrado que quien wielda la espada decide quién mantiene la pen. ¡Váyatela! Tu reputación es segura. Se lo va a agarrar. Ahora, caminando. Estoy seguro que tienes bonitas vestidas para atender. ¡Victor! Buena suerte con este show. Tengo una sensación que será la que se recuerda. Mira tú por dónde. Misión cumplida. Desafíos completados también. Nivel de maestría. Ah, mira. Estamos subiendo niveles de maestría. Tres directamente. O sea, perdona. ¿Cuántos? Cuatro. Nivel de maestría. Cinco. Pero por Dios. Tyson es un maestro del asesinato. Seis. Por Dios. He desbloqueado todo eso que me estás contando. Hasta un rifle de sniper. ¡Qué cosa más maravillosa! Señoras y señores. Valoración total. Desafíos completados. He completado 14 desafíos. 149.000 puntos. Y no he llegado a valoración máxima por uno. Bueno. Pues no sé por qué habrá sido. Pero en principio no ha estado nada mal replantear la misión. Me he dicho y todo. Incluso repetirla y demás. Espero que os haya molado. Señoras y señores. A mí personalmente me ha encantado la misión. Luego me sale ahora para completarla con desafíos y demás. A ver. Mira si sale una escalafón mundial a ver cómo ha quedado cada uno. En cuanto a puntuación. O sea. Esto está bastante interesante. Se puede hacer una ladder mundial aquí. Así que nada señoras y señores. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo capítulo habrá más. Y ya sabéis. Darle al like es gratis. Nos vemos en el próximo capítulo.